El Cuchitril de Cus presenta... Aventurino y sus historias. ¡Saluda, Aventurino! ¡Hola, gente! ¿Cómo va? ¡Saluda más! ¡Hola, hola, 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 hola! Aventurino es un aventurero y un chaval dedicado a su comodidad. Vive en una preciosa casa que cuida con todo su anhelo. A veces toca limpiar algunas alimañas del lugar, creepers y arañas que se cuelan en su hogar. Y algún que otro zombie de vez en cuando. Otras veces se da una vuelta hasta que cosas extrañas encontrar. ¿Qué será esto? ¿Quizás los restos de una civilización perdida? A ver, Aventurino, pos ahí, que te hago una foto. A ver qué tal quedas, majo. Aventurino trabaja por encargo. La gente lo llama y acude sin retardo. ¿Eh? ¿Quién ha sido? ¡Ha sido él! El mensaje que le enviaron los aldeanos era claro. Tapa todos los agujeros de nuestro pueblo porque se cuelan muchas alimañas. Así que en cuanto llegó al lugar se puso a trabajar. Vamos a ver. Si por aquí llega la bajante podemos usar un poco de masilla de tierra para realizar un cofrado transversal que nos permite evitar humedades en futuras ocasiones. Y que entonces... ¡Oye, el tipo este que me quiere tapar al salir de la chabola! ¿Y ahora qué hago yo? ¿Eh? ¿Qué hago yo sin vender los malacatones? No te fastidia el tío, no te fastidia. Pues ahora mismo me voy a hablar con el alcalde. Oiga, que ya he terminado. ¿Cómo que no? Todos se enfadaron cuando les dijo que el trabajo había terminado. El pueblo tenía un guardia de seguridad que también le miró de malas formas. La verdad que los aldeanos tenían razón. Faltaban agujeros por cubrir y una larga noche por transcurrir. No tenía una cama para dormir, pero tampoco le dijeron que aquí iba a vivir. Solamente había una casa apartada donde dejar su maleta pesada. Dejó esa cosa guardada y salió a terminar su jornada. ¡Bueno! ¡Vamos allá! ¡Bueno! ¡Vamos allá! ¡Bueno! ¡Vamos allá! ¡Bueno! 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 Lo retomamos con los agujeros. Al comprobar su valía, el guardia de seguridad le sonreía. Pronto se formó un buen equipo, el gran bullón acababa con los zombies y Aventurino aguantaba el tipo. El hambre empezó a apretar y nuestro héroe no pudo aguantar. Un poco de trigo para empezar y algunas zanahorias para terminar. Voy a entrar en esta casa que seguro que no echan en falta algunas cosillas. Ya por la mañana, el trabajo había acabado, pero ese pueblo le había gustado. Acabó con alguna criatura y eso es que no tenía armadura. Pero venga chiquita, que te mete, que te mete, que te mete. Pues sí que se ha dado un buen leñazo el pobre esqueleto. He quedado bonito o no he quedado bonito. Habló con los aldeanos Y hasta preguntó a algunos ancianos Parecía que nada conseguiría Pero entonces Un golpe de suerte tendría Entró en la iglesia del pueblote Y habló con su sacerdote Si mataba algunos monstruos sin almas Este le daría algunas esmeraldas Su cabeza se llenó Y una casa imaginó Se mudaría a la villa Y viviría en una maravilla Dicho y hecho Construyó allí su lecho De nuevo Necesitaba comer Pero esta escena es mejor no ver La construcción de la casa haría Y en la cima De una colina se vería ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.